Hola, soy Alex de la agencia inmobiliaria Spain Tour y hoy os vamos a presentar una preciosa propiedad que se encuentra en el barrio de Albufereta, en Alicante. Bueno, justamente entre Albufereta y Playa San Juan. ¿Qué es lo que tenemos en esta urbanización? Esta urbanización es súper completa, es de las más grandes de la zona. De aquí tiene bares, cafeterías, pistas de tenis, de hecho tiene tres, tres pistas grandes de tenis. Esta urba es para deportistas de élite, eso está más claro que el agua. Luego tenemos una pista de fútbol, también una amplia pista de fútbol y una piscina olímpica. Ahí, para los entrenamientos, para ganar el mundial de nadar. ¿Se gana mundial de nadar? No, supongo que no. ¿Qué es lo que tenemos en casa? Eso os lo voy a enseñar ahora mismo. Vamos a ver el piso. Y hemos subido a la segunda planta de este edificio, con ascensor, obviamente. Aquí tenemos una cocina, una cocina cuadrada, que tiene todo lo necesario para hacer estos super platos. Tienen unos 7 metros cuadrados, por cierto. Aquí tenemos un pequeño armario empotrado, donde podéis guardar las cosas cuando entráis en la casa. Siguiendo por este pasillo, tenemos aquí un cuarto de baño, un cuarto de baño completo, con todo lo que sea necesario. Seguimos por aquí unos pasitos más y aquí tenemos primer dormitorio. El dormitorio es bastante amplio para poner una cama doble, tiene obviamente ventana al exterior y tiene un armario empotrado. Si salimos de la habitación y seguimos otra vez, por aquí tenemos el dormitorio principal. El dormitorio principal con armario empotrado y cabe fácilmente una cama de 1,50 o inclusive más. Si salimos del dormitorio y seguimos por aquí, por aquí tenemos el salón. El salón con grandes posibilidades, porque muchos de los vecinos en el mismo edificio han agrandado el salón y les han dado una parte de la terraza, porque esta terraza tiene una forma en L y es una terraza bastante grande, lo cual da muchas posibilidades. Todas las ventanas de la propiedad son de Clima Elite. Las han cambiado aproximadamente hace unos cinco o seis años. Y luego el resto de la casa, podéis apreciar que las paredes, por ejemplo, son lisas. Esta casa ha tenido una reforma hace aproximadamente cinco años. De instalación eléctrica, tuberías, han puesto un aparato de aire acondicionado, etcétera. Vamos a enseñaros las vistas desde el balcón o terraza, más bien. Y esto es la terraza. La terraza tiene en torno a los 23 metros cuadrados. Puedes apreciar que fácilmente cabe una mesa de comedor, una mesa para seis personas o inclusive más. Se puede meter una hamaca o lo que queráis. También puedo decir que esta propiedad tiene sol de mañana, medio día. Es decir, aquí hay sol hasta las 2 y luego desaparece. Lo cual quiere decir que esta casa, pues aquí no vais a tener mucha calor y no vais a tener que gastar mucho aire acondicionado, aunque en Alicante en verano hace calorcito en todos los sitios. Y esto es todo de esta propiedad. Así que abajo, como siempre, tenéis un enlace para poder abrir la propiedad, ver el precio actual. Si todavía sigue disponible, obviamente que esto se va rápido. Y soy Alex de la agencia inmobiliaria de PainTour. Mandarnos las solicitudes para ver la casa o si queréis vender vuestra propiedad, que también en eso somos bastante buenos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós. Adiós.